¡Hola, hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2018 para todos! Espero que estén todo súper bien, aquí está el LocoGazuri en un nuevo video Y hoy les traigo, como siempre, las recomendaciones de las nuevas unidades del evento de MSA Un evento del cual ya me he atrasado unos días en subir este video Ya que bueno, como ustedes ya saben, ha sido año nuevo Y he estado pasando en familia, así que lo estoy haciendo lo antes posible este video Lo iba a hacer el día de ayer, el lunes, primero de enero Pero llegué un poco cansado en mi casa, así que dije, lo voy a hacer mejor mañana Y acá estoy haciéndolo el video Muy bien, este evento nos ha traído unidades un poco más bien situacionales No son completamente buenas ni completamente malas Y las vamos a ver a continuación Espero que todos hayan pasado un feliz año nuevo Espero que todo, bueno, lo hayan pasado bien Y espero que te haya un ciudadano mejor para todos nosotros La verdad que eso es lo que hace falta Aquí tengo el jefe, ya lo pude conseguir Jugar solamente las misiones, bueno, solamente una misión de cada una Complete todo el nivel con S Y saqué el jefe en plata Ups, internet Y ya que estamos con el jefe, vamos a empezar con el jefe El jefe, como podrán ya ver, es un Iron version 2 El jefe de Metal Slug 4 Que aparece en la pantalla número... No recuerdo si en la anteúltima Pero bueno, la cuestión es que Este jefe tiene un HP bastante Bastante... Bueno, por así decirlo No es tan fuerte Ni tampoco tan bajo Y lo que tiene esta característica Este jefe es que no es tan bueno Ni tan malo Sino se queda en una unidad bastante institucional La cuestión de esto es que Bueno Tiene habilidades un poco Un poco buenas Como podrán ver aquí Tiene HP por 20% Aumentará el número de ataques especiales Y demás cosas Lo que sí es su ataque especial Es su ataque de corto alcance Es este Este ventiladorcito El cual tenía que meter en el U4 Ese ventiladorcito hace bastante Bastante daño Esto Los misiles Pero lo mejor de esta unidad Hay que decirlo Son su ataque especial El cual consta de ataques Como podrán ver Tipo Como hacía el Iron Okana O como hacía el El Iron Okana Bueno, de Abigail El Space Okana La cuestión es que estos disparos Como ustedes ya deben saber Atravesan a todas las unidades Es decir que No hay cosa que lo pueda parar No Yo creo que no hay nada Que lo pueda destruir Ni que lo pueda parar Por ejemplo Los monolitos del Iron Del mono hay No pueden parar Este ataque Si o si va a continuar Hasta que caiga el suelo Este ataque hace Entre 12 Y Me parece que 12 Y 13k de daño Me parece No estoy muy seguro De 8 a 11k Sé que estoy seguro Pero no sé si aumenta Más arriba de 11k Y la cuestión es que dispara Bastante y bastante disparo Como para ver aquí Y en su cuarta habilidad Dispara un poco más Así que esta unidad Se queda muy situacional Ya que Si ustedes La defienden bastante bien Y se va un poco adelante Esta unidad Puede hacer bastante daño Ya que Como usted Le estoy diciendo Estos disparos Atraviesan a todas las unidades ¿Verdad? Así que Esta unidad Es muy situacional Pero Yo la dejaría en oro En oro Está bastante bien Y me estoy arreglando En el dejar en oro Pero Estaría bueno Que la dejaran en oro Si la quieren utilizar Si no la quieren utilizar Bueno Pruebenla primero Y después Fíjense Pero no es una unidad mala Eso hay que aclarar ¿Verdad? Vamos a pasar a las otras unidades Las cuales tengo el último Tenemos el Bradley Versión Amadeus El que bueno Es una versión Distinta del Bradley Antiguo Que salió en la beta El cual dispara Bastante y bastante misiles Tampoco es una unidad mala Es una unidad Bastante insustacional Como les digo yo Tiene ataques buenos De todos tipos Su ataque especial Está un poco Bastante bien Ya que No solamente es una unidad Antiaérea Sino que también es una unidad Que hace bastante Bastante daño Y si ustedes la defienden Podrá bueno Hacer un daño No digo exagerado Pero si Significativo En la batalla ¿Verdad? Eso si No afecta mucho Las unidades que tienen Al frente Casi el frente Más bien afecta Las unidades que están Atrae Y con su cuarta habilidad Puede disparar un poco más Eso está bastante Eso está bastante bueno Pero esta unidad Como ustedes ya sabrán Es una unidad Que se obtiene Al defienden Al jotar Al jefe shadow Ya que es un evento De jefe shadow Y bueno Vamos a tener que farmear Bastante Bastante esta unidad Si la quieren tener Más arriba De bronce O de Si de bronce Así que Hay que farmear un poco Esta unidad Pero Si ustedes la prueben Y me gusta También pueden utilizarla bien Así que Como les digo yo No es tampoco No es tan mala Lo primero que se nos viene En la mente Que anti-aeril Eso es cierto Puedes bajar monos Puedes bajar Como se llama Soldar roca Así que No es tan tan mala Esta unidad Pero como les digo yo Van a tener que farmear Un poco Y bueno Yo la dejaría En plata Esta unidad Ya que No está tan mal Pero Bueno Hay que defenderla un poquito Ya que no tiene Un HP bastante elevado ¿Verdad? Así que Ya saben Esta unidad Tampoco es mala Sino que viene En situacional Depende de su deck Depende de si ustedes Necesitan esto En su deck Lo pueden utilizar Y si no Bueno Desisten de esto Y dejenlo en plata Nada más Esta bastante bien Después tenemos La nueva unidad De Bueno De preadquisición El cual es El especial de marco Esta una unidad Bastante Media parecida Al soldar roca Ya que Como podrán ver Aparece del cielo Y empieza a disparar Y al tocar el suelo Se convierte en una unidad De jet Como podrán ver aquí Los ataques Que realiza marco Una vez que está cayendo Del cielo Son bastante Bastante buenos Ya que Como verán Hacen daño Bastante rápido Bastante Bastante Fuerte Creo que hace un 8k De crítico Cada Cada disparo Y dispara bastante bien Y esta una unidad Que como el Paracadirista Rebelde O Amadeus Que tarda en bajar Es decir Que tiene que viajar De la base Hasta el frente No esta unidad Solamente Sale del frente Directamente Es decir Que no tarda nada En Bueno Bajar Una vez que nosotros Aprendimos esta unidad Y tengamos Bueno La P necesario Bajará al mismo frente De donde están las unidades De nuestro enemigo Y hace un daño Bastante Bastante bueno Y una vez que se queda En el suelo Hace daño también A largo alcance Bastante Bastante Largo alcance Así que No es una unidad Tampoco mala Más bien situacional Como les digo Estas son todas unidades Bastante Bastante situacionales Pero Que no son nada malas Como pueden ver Hacen un ataque Bastante Bastante Interesante Y la última unidad Que tenemos Es la unidad Del Steepcrank Ya que Esta vez tenemos Un Steepcrank Y es una chica Del Bueno Del Ejército PF El cual es Bastante Bastante Mele Como podrán ver Hace distinta Distinta patada Y un ataque especial El cual Es expansivo Por decirlo así No más Pero Como les digo Esta unidad No es tan Resaltable Así Nada más Ya que Para ser Del Steepcrank No Del Steepcrank No es tan Tan Bueno No es una Por ejemplo La chica del rifle O bueno O Otras unidades O no Pero Esta unidad No se queda Tampoco tan atrás Ya que es una unidad Del Ejército PF Y no No se queda Tan abajo En potencial Ya que tiene Un HP Bastante Bastante bueno Para su costo de AP Obviamente hablando Y tiene Su ataque corto Y ataque Del arbo Alcance un poco Bastante Bastante fuerte A nivel 1 Y sin mejora nada Así que Como les digo No es tan tan mal Ni tampoco tan bueno Una unidad más bien Constitucional Pero obviamente Si le llegan a poner Un ejército PF En un Dique Un Dique PF Más rende Mucho más Y capa que sea Un poco imparable Pero bueno gente Estas son las unidades Que tenemos por ahora Así que vamos a probarla Directamente Además ha salido Como para ver en pantalla El Alec Junior En el Metal Crank El cual yo le estoy diciendo Que no es una mala idea Vamos a verlo Un segundo aquí No es una mala idea Gastarse 2600 medallas Hoy en día En el Metal Crank En este momento En el momento Que están viendo el video Ya que Como podrán ver Hay unidades bastante Bastante buenas En el Metal Crank No hay tanta basura Voy a tirar mi tiro gratis Ya que estoy aquí Vamos a ver si tengo suerte El cual no creo Pero bueno Vamos a ver que sale Bueno 10 de estas La cuestión es que Como les decía No es un mal tiempo Para gastar Un 2600 Es decir solamente 10 tiritos Nada más Aquí ya que Como podrán ver Tenemos al Alec Junior El cual es una unidad Que yo recomendé Bastante En el momento que salió Ya que es muy buen tanque Y se cura mucho Del daño Pero también tenemos Unidad buena Como Huracán Como Rapid Y bueno Ya después tenemos A Sicile Que es una unidad Bastante situacional Y esta la Vampira La cual yo no tengo Y también está bastante buena Y hay unidades Que son No tan malas La verdad Miren Tenemos a Tobias Al avión Que yo no he conseguido De Shooting Ray Y el Solar Shock Y también a Eri Hay unidades Muy muy buenas Y no sería Una mala idea Tirar 2600 Medalli en esto Pero como siempre Ustedes saben Esto es cuestión de suerte Así que Les puede tocar Al bueno Como también no Así que Para pensárselo mucho Pero hay unidades Bastante buenas Y que pronto Se irán Del Metal Crank Así que Si ustedes Quieren aprovechar Este momento Yo diría Que es un momento Bastante Bastante bueno Para tirar 2600 Medalli Pero obviamente Si ustedes Quieren seguir ahorrando Para comprar unidad Del Boxcrank O unidad Del Stepcrank No es una mala idea Tampoco Así que Eso lo verán Ustedes Yo simplemente Digo que Hay unidades Bastante Bastante buenas En este momento No como cuando Estaba el 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 Slug de deforme Cual siempre salía Así que Bueno Ustedes ya saben Que hacen Así que Vamos a probar Las unidades En este caso Tenemos un Deck Bastante Bastante Poco A ver Voy a utilizar El El Jefe Aquí Ya que Ya que Me parece Bastante bueno El Deck Para ver Su ataque Especial El cual Esta unidad Resalta Por su ataque Especial Nada más Sus otros Ataques No son malos Pero no son buenos La verdad Esos no son malos No son buenos No llevo A ningún lado Hay que decir Que no son Tan buenos Y nada más Vamos a sacar Un soldadito Para que Me defienda un poco Oh Me lo paralizo Y no tengo Unidades Que hagan Que me saco Ahí Una De esta chica Voy a Voy a Voy a sacar Al jefe De una Eso si Hay que decirlo Bastante Bastante Lento Como van Están viendo Ahí Y vamos Sacar Una Bueno Tengo que sacarnos Algo De la fuerza Porque Este Shalf Me va Estar Jodiendo Mucho Y como Verán Su ataque Especial Hace 11k De daño Algo Bastante Bastante Bueno Como verán Ahí Reventó Todas Esas Esas Heladeras De una Esos Replicadores No No Nada Mal El jefe Ahora Que Lo Estoy Probando Bien En Un Estoy Probando Muy Bien Miren A Rappi De Lo Destruyó En Un Segundo Y Acá Por Fin Saco Esto Coberan Hizo Daño A Todas Las Unidades Quizá Lo Consiguen Ahora Este Jefe Ya Que Me Parece Bastante Bien Coberan Ven Hace Un Daño Bastante Bastante Bueno Y Y Bueno Traspasa Todas Las Unidades Eso Es Algo Muy Bueno Quise Lo Consigui Platino El jefe Me Gusto Bastante Coberan Es Un Daño Bastante Bastante Bueno Y Que Atravese Lo Que Si Está Está Un Poco Como Se Dice Balanceado Con Su Velocidad Ya Que Su Velocidad Es Bastante Poca Y Al Acerse A Ataque Es Se Queda Bastante Atrás Y Este Es Un Jefe Que Necesita Un Poco Más Adelante Verdad Ya Que Queremos Que Todas Las Ráfagas De Disparo Tienen Impacte A Las De De Cual Es Rita Y Vamos A Utilizar Un Deck PF En Contra De Este Para Ver Cómo Funciona Rita En Un Deck PF Verdad Vamos A Ver Aquí Estamos Una Unidad En La Cual Vamos A Segundo En Un Deck PF Yo En 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 Para Agarrar Un Poco De Alleno Que Siempre Me La Me La Matan Los Árabes Pero Bueno Aquí Vamos A La Chicos Voy a Esperar Un Segundo A ver Si Me Matan A Leona No Creo Que Haga Tanto Daño Es Bastante Bastante Capito Como Verán Obviamente Tiene Un Deck PF Obviamente Vamos Su Daño Bastante Bastante Bueno Hay Que Decirlo Hace 8k Por Vuelta En Un Deck PF Como Verán Es Imparable Pero Es Muy Mele La Unidad Así Que Va A Recibir Bastante Bastante Daño En Un Deck Que No Sea PF Y Sin Los Bonos De HP Y HP Y Velocidad Y También Ataque Va A Quedar Un Poquito Más Atrás Pero No Es Una Unidad Mala Tampoco Más Bien Es Sitacional Y Ahora Vamos Probar El Marco El Especial De Marco El Cual Es Una Unidad Que Me Llama Bastante La Atención Ya Que Hacen Daño Cuando Está Cayendo Bastante Bastante Bueno Eso Si no Es una Unidad Que Salga Primero Y No Se Si Daña La Base No Estoy Completamente Seguro No Voy A Mentir Si Daña O No La Base Ya Que Lo Sé Va A Ser Que Mi Escudero Aguante Un Poco Más Ahora Voy Sacar Marco Como Verán Sale Directamente Al Frente Y Después Se Queda Ahí Haciendo Su Daño Que Verán Lo Hace Bastante Bastante Lejos Al Especial Pero Se Acerca Un Poco Para Su Ataque De Corto Alcance Hay Morio Marco Una Unidad Que Tenga Mucho HP Bueno Unidad Bastante Como Para Un Ataque Ligero Ven Ahí Hace Hace 2k De Daño Su Ataque Su Ataque Cuando Está Cayendo El Cual No Es Malo Si Lo Ponen A Pensar Ya Que Hace Mucho Mucho Daño Hay Muchos Disparos Quiero Decir Es Lo Quien Se Decir Voy A ver Si Puedo Sacar Uno Ahí Al Frente De La Base Para Ver Si Hace Daño La Base O No Otra Ve Sale Un Poco Más Atrás Y Es Dejando Llegar Voy A Ver Si Puedo Sacar Uno Yo Creo Que Ya No Puedo Sácarlo Pero No Es Una Unidad Mala Como Verán Es Unidad También Bastante Sitacional Ya Que No Va A Servir En Todos Decks Pero En El Deck Indicado Puede Cambiar La Batalla Ya Que Su Ataque Cuando Está Bajando El Paracaigas No Es Nada Malo Y Creo Que Es Intangible A La Hora De Ases O Ataque Ya Que Como Verán No No Tiene La Caída De Emergencia Que Los Otros Paracadistas Por Ejemplo Lama De Hostil Así Que No Está Nada Mal Bien Vamos A Le Verito Final Las Unidades Y También Les Aviso Que Ha Salido Un Box Como Ya Lo Estarán Viendo El Cual Este Unidades Que Han Salido Ya En El Middle Crank Esa Unidad Que Yo Decía Unidades Del Box Crank Nerfiadas Bueno Ha Salido En El Middle Crank Ha Salido Ha Salido Navi Y Ha Salido Vita Y Cuál Más Y La Checa La Moto Del Ejército P.F. El Sobre Todo Vita La Cual Es La Yo Considero Mejor En Bueno En El Ejército De Morden Ya Que Es Un Buen Buen Tanque Así Que Vamos A Darle El Verito Final A Todas Unidades Para Que Bueno Terminemos Este Vídeo A Ver Si Si Me Deja Mi Internia Obviamente Sabio Que Pase Eso Hace Bastante Vídeo Que No Está Pasando Esto Y Ahora Si Te Pasando Ahí Vamos Primero El Jefe El Jefe Es Una Unidad Bastante Bastante Bueno Como Podrán Ver Hace Daño A Todas Todas Las Unidades Y El Usted Yo Los Recomiendo Que Los Consigan En Oro O En Platino Pero Con Oro Estará Bastante Suficiente Este Jefe Así Que Ya Saben Gente Es Un Jefe Bastante Bastante Bueno Y Vamos A Pasar Las Otras Unidades El El Brallet Amadeus El Cual Es Una Unidad Antiaérea Muy Buena Muy Buena Pero Es Un Necesita Ser Un Poco Bastante Defendido Para Que Haga Un Poco Más De Daño En La Bata Avanzada Verdad Así Que Es Una Unidad Situacional Ustedes Verán Si Utilizar O No Y Tendrá Que Farmer No Mede Sino Tendrá Que Bastante 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 Orientado A Eso Puede Cambiar Un Poco La Partida No Se Si Daña A La Base Yo Creería Que No Ya Que Su Ataque Sería Un Poco Injusto Si Daña La Base Así Que Pero Si Puede Dañar A Unidad De Tierra Y Hace 2K De Crítico Cada Disparo Así Que No Está Tan Mal Así Que Bueno Gente Ya Podrán Ver Esta Unidad Es Un Poco Situacional Y Si Ustedes Necesitan Usar En Un De Pueden Utilizar Y La Última Unidad La Cual También Es Un Poco Situacional Es Rita La Cual Está En La Step Crank Y Yo Nos Recomendaría A Esta Unidad Gastar Medallas A También Es Una Unidad Muy Situacional Que Usted Necesitarían Es Una Unidad Que Usted La Van A Necesitar Si O Si Es 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 En Deck Sin De Otra Forma No Se Diera De La Miga Forma Así Que Ya Saben Gente También Muy Situacional La De Mi Parte Espero Que Como Les Dije Pasen Un Año Nuevo Espero Que Estén Todos Bien Y Bueno Nos Estaremos Viendo En El Próximo Video El Cuál Será Ya Prontito Seguramente Así Que Bueno Gente Nos Estamos Viendo Hasta La Próxima Un Saludo Y Adiós